¿Qué es lo que tenés que llevar al festival? Una buena rutina, saber interpretar lo que el público dice. ¿Tú ves al público en algún momento con esa cantidad de luces? Sí, se ve, se ve. ¿Escucháis más de lo que ves, digamos? Totalmente, en la Quinta Vergara se escucha todo. O sea, hay 15.000 personas, pero hay que pifea y listo. Y eso te puede desconcentrar si tú vas ahí con otra expectativa. ¿Me entendí? Entonces se podía entrar. Puede que la gente... O sea, el típico payaso de András que te silba te desconcentra. La presión del comediante es que la gente, no mucha gente te va a ver a ti. Por ejemplo, el año pasado cuando fui yo, toda la gente iba a ver a Maluma. Todos eran de Maluma. Y a Américo. A ellos dos. Pero a uno no... O sea, a mi familia me iba a ver, pero no... Entonces como en la expectativa todavía todos se paran al baño. Y los periodistas. Y los periodistas. ¿Cómo les pensó los peores? ¿Paran al baño en la parte del humor? Yo creo que uno tiene que tener, no sé, armas para poder salir de algún momento. Por ejemplo, a mí que me tocó que se pusieron a pelear arriba, empezaron a biciar. Cuéntese un momento, cuéntese un momento. Bueno, desde que yo entré, la gente estaba pisteando. Sí, al principio, la gente estaba pisteando. ¿Qué pensaste tú en ese minuto? Y yo dije, ya, hay que darle nomás. Entonces empecé la rutina y llegó un rato en que la gente aplaudió. Y dije, ya, qué rico, ahora me voy a relajar. Pero terminó ese momento y seguían pisteando. ¿Tú no sabías qué es lo que estaba pasando? No, no tenía idea. Y entonces yo decía... ¿Tú estabas con Sono o...? Sí, estaba con Sono y estaba con Tele, con Teleprompter, donde te van haciendo el punteo de... ¿Quién te hacía el Sono a ti? Sergio, un amigo que estaba. Pero yo lo perdí. ¿Cada humorista lleva su Sono? Sí, cada uno lleva su equipo de trabajo. ¿Qué lo perdiste? Yo perdí el Sono, o sea, yo entré sin Sono. En la mitad de recién, pero me salía la rutina y iba mirándola. ¡Ay, qué miedo! Pero yo en ningún rato solté. O sea, me refiero a que uno de repente cancha y ya el público está y ahora uno puede tranquilamente ir haciendo... Fluir. Cancelerar. Pues papá, 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 todo el rato. Y me extrañaba porque la gente aplaudía, todo bien, guantar grande, guatón, ya, la raja. Terminaba. Y se seguían pifiando, entonces eso no entendía. Y ya cuando después empezaron, y fuera, y fuera. Llegó un rato así que se pusieron a pifar todos. Y yo miré y toda la galería estaba mirando hacia otro punto donde habían dos peleas que se produjeron en ese momento. La para suerte. La para suerte. Por bocha de una. Por bocha de una. Dos bochas. Y ahí... Entonces, claro, toda la gente estaba pendiente y le estaba diciendo a los tipos que los sacaran, que entró carabinero un rato. ¿Qué atro? Quedó la pifadera. Había un periodista también que le empezaron a pegar los tipos que... No, estaba así, pero... Horrible. Pero no le ganaba. Entonces a mí se me ocurrió que hagamos la ola. No me pescó nadie. No me pescó nadie. No me pescó nadie. Fue un momento así de... ¿Qué hago? Y tenía una parte que decía ya saquemos una selfie. Traté... Hasta que yo aprendí... Que se lo puedo decir a los que van a viña y a todos los comediantes que irán... Yo aprendí algo. Cuando uno está haciendo un espectáculo y está haciendo humor, uno tiene que hacer notar el error. Siempre. Se cae un garzón o pasa algo, estaba aquí enfisando. A ver, paremos ya. ¿Qué es lo que pasa? ¿Me entendí? Entonces así involucra a toda la gente y te ayuda en ese sentido. Yo lo que hice en ese rato, hice notar lo que estaba... Porque algo estaba pasando arriba. Yo no sabía si había sido un... Porque sonó como un pencazo así. ¡Pam! Y se escucha todo en la quinta del gano. Sonido con neta, además. Sí. No, y ahí... Pero hay que... No sé, hay que estar ahí. Yo no sé cómo salir de esa situación, pero... Pero fue... Yo creo que se sabe sin miedo, Rodrigo. Fue un trate nervioso, ¿no? Es muy nervioso. La entrada... Tú estás en el camarita y dices ya cinco minutos, ahora vamos. Y te colocan una cámara adelante y te hacen caminar por un pasillo. Donde nadie te dice nada. O sea, nadie. Todos así te miran como que vaya la horca. El patio no es para allá. Nadie te dice nada. Yo le quiero preguntar, Rodrigo, si para los humoristas o comediantes... La mejor parte de la rutina es la que tú tienes que presentar inmediatamente... Para ver que el público enganche o no. O tú vas midiendo y a lo mejor lo vas tirando como para el medio. No, no, no. Yo generalmente empiezo... Yo a los dos minutos ya tengo música puesta. Música y baile. Al tiro. Eso es lo que me gusta a mí, lo que me hace sentir seguro. No, y además relaja al público también. Sí, totalmente. Y la gente aplaude y listo. Y ya entramos en conexión. Porque igual hay que meterse... Yo soy de esta onda. El humor es líquido. El humor acuoso y todo eso. Entonces uno tiene que revolverle el líquido a la gente. Son 15 mil personas. No es un barcito de 100. Y la gente tampoco te va a ver a ti que es un teatro. El humor es líquido. El humor, pues. El humor acuoso. Humor es en francés. El humor líquido. Entonces tú cuando te ríes te sale el aire, empieza como a transpirar. Corre agua en el fondo. Entonces claro, uno se mete en una parte orgánica de la gente. Hay gente que se hace pipí en el momento. Ay, qué buen profesor voy a tener. Cuando te haces pipí en la mujer, ah, que se ríen mucho. Entonces te empieza a fluir el líquido. Yo soy más espiritual. Hay otros que me dicen... Es que te encuentro toda la razón. Yo también. Así que nos vamos a ir al regio de profesora Luna. Totalmente. Entonces tú lo que tienes que llegar es hacer una conexión directa con 15 mil personas. Y de repente no la tienes. Se viene Panchamerino 2018. Gracias, Pancho. Se quería preguntar, Rodrigo, por la revisión de los libretos. ¿Cómo es ese proceso? Nosotros acá en el canal teníamos una revisión de libretos que era también bien acuciosa. Y nos fijábamos básicamente en que no hubiera exceso de grosería, de vulgaridad, etc. ¿Cómo es la revisión en el caso que te tocó a ti? A mí me tocó presentarme... Porque la grosería parece que ese no es problema hoy día. Claro. Tiene muy pocas. Es que ahí lo que pasa, mira. Véndale más, claro. Yo salí el segundo con más grosería en la rutina de viña. El segundo, que ahí dije más grosería. ¿En serio? Sí, dije... No sé si se pueden decir. No, no se pueden decir. Pero, bueno, dije un par de... Pero son como normales. Pero es que también tiene que ver con el sentido con que se dicen. Totalmente. O sea, no... Pero, a ver, estábamos viendo la revisión. Sí. Sí, ya. Yo... Se sentó Alex Hernández y le hice la rutina a él. Solamente a él. Entonces me empezó a decir, ya esto sí, esto no. Saquemos este tema. Cuidado con este tipo de cosas. Entonces, yo tuve solamente dos revisiones. Una con él y después estaba Guillermo Muñoz, que era como el editor también de los libreros. Y yo pasé, pasé por los temas que hablaba. Yo hablaba de mi mamá, hablaba de cosas que me pasaban a mí, de cuando iba al doctor. Entonces uno tenía como temas muy conflictivos en ese sentido. Después, cuando empezaron las críticas con Chiqui Aguayo, ahí sí que me quisieron sacar un par de cosas, de editar durante la marcha. Entonces ahí le dije, no, si ya me revisaste, ya déjame, no me saquí temas. Pero también en la pasión del escenario se te salen más gravatos, ¿no? El nerviosismo, yo estaba muy nervioso y estaba tratando de controlarme, y claro, y ahí te olvidás de ir limpiando, de ir como editando, de ir tirando pa, 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 pa. Yo entiendo también a los humoristas, porque ahí tenés que recurrir a tus caballitos de batalla. Y hay que ser francos, un garabato bien puesto, funciona, va a ser rico.